¿Qué micrófono te conviene comprar según el uso que le quieras dar? Parte 1 Empecemos con un tipo de micrófono que sirve prácticamente para todo. Es un caballito de batalla que siempre está bueno tener porque es un comodín. Sirve para un montón de cosas y tiene un precio bastante accesible. Si buscas un mic que puedas usar para absolutamente todo, que sirva para cantar, para streamear, para grabar, también para llevarte y transportarlo a todos lados, te va a convenir un micrófono dinámico. Estás escuchando a través de mi micrófono Shure PG48. Y como verás, tiene una calidad de audio buena. Obviamente que como es un micrófono que rinde para hacer muchas cosas, no destaca en ninguna en particular, pero cumple muy bien para lo que necesites para todos tus proyectos. Yo digo que este micrófono sirve para cantar en vivo, porque en realidad para otras cosas también sirve, pero no es nunca la mejor opción, digamos. Si estás muy ajustado de presupuesto, con un micrófono dinámico relativamente bueno, lo vas a poder usar para un montón de cosas, porque son muy versátiles. Pero claro, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces no está especializado en ninguna cosa más allá del vivo. ¿Y por qué está bueno para cantar en vivo? En rasgos generales, los micrófonos dinámicos suelen ser bastante tolerantes a cualquier tipo de fuente sonora. Los micrófonos dinámicos suelen ser muchísimo más resistentes y duraderos a lo largo del tiempo, dado que no suelen desgastarse con facilidad y aguantan cualquier tipo de golpes como Homero cuando practicaba boxeo. Este modelo de Jure está bastante bien para el precio que tiene, pero no es el mejor tampoco. El Jure SM57 o el 58 son todavía mejores, pero son un poco más caros. En la descripción del video tenés un enlace a todos los productos de los que hablamos en esta ocasión.